¡Los Osos Gumis! ¡Eh, Confetti! ¡He ideado un chiste! Tengo que contártelo, si no se me olvida. ¿Que tú has inventado un chiste? ¿Uno de verdad, digo, gacioso? Sí, sí, señor. Se puede ser divertido sin llevar una maraña de pelos amarillos en la cabeza y vestir de verde. Has dicho eso porque tienes envidia. Especie de pimentón grisáceo. ¡Confetti barato! ¡Cocinero frustrado! ¡Manitas manazas! ¡Pimentón! ¡Confetti! Perdona, no lo volveré a hacer. Oye, ¿cuál era el chiste? Lo he olvidado.